Si mi amor no me ha perdido de mi carnaz Aunque sabores tengo un barroqueo Me está tan chupando en un tren de verdad Muchas veces engana cargacha Lo importante es que voy por él Tampoco si la hay más guapo Y yo si es mi novio Bien, bien, bien Ah, oh, oh, oh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video.